Los lujosos apartamentos del Alvier Palace incluyen conexión inalámbrica a internet gratuita, una terraza y un solarium en la azotea con vistas magníficas. El complejo ofrece una piscina exterior y un garaje de uso gratuito. Los huéspedes podrán disfrutar de excelentes vistas a Alvier, a las montañas, a Altea y al mar desde el Alvier Palace. Hay un servicio gratuito de traslado al centro de Alvier, que opera de lunes a viernes en un horario determinado. Todos los apartamentos del Palace tienen aire acondicionado y ventanas de doble cristal. La zona de cocina y comedor es de planta abierta y está equipada con una lavadora, con una vitrocerámica y con una nevera congelador. El Alvier Palace es un establecimiento muy seguro. Cada apartamento dispone de un interfono con video, de una caja fuerte y de puertas de seguridad. Hay un servicio de atención telefónica 24 horas, disponible en inglés, español y no luego. La zona de terraza del Palace incluye cubiertas de madera, tumbonas, hamacas y mesas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.